No hay una loca. No hay una loca. ¡Vamos, Ugex! ¿Otra vez vos? ¿Otra vez vos? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sale? Ya has puesto, vamos. Ya lo puse ya. Ya acá, me he conseguido a mí me hacía dos. ¿Pero me ha confundido en mí? Claro, es en el mismo mano. En el mismo lado. ¿Otra vez? ¿Otra vez son de mierda? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, misterio! ¡Ando por tu jeque! ¡Me calles, jequeme! ¡Ja, ja, ja! ¿Otra vez? ¡Ja, ja, ja! Con figura bien, papá, con figura bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Bájalo! 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 ¡Modo golpe! ¡Bájalo! ¡Modo golpe! ¡Modo golpe! ¡Modo golpe! ¡Modo golpe! ¡Bueno, misterio... more! ¡Maro, misterio! ¡Vamos! ¡Que te cache! Que te cade, que te cade, que te cade, que te cade. El chino es sombero. A ver, sombero. A ver, 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 ahí está. Vamos, sombero. ¿Más locra? Épate, ¿a dónde va? Vamos, chamo. Vamos, chamo. ¿Eso que suena más horrible? No están a hablar eso. Vamos, en serio, tranquilo. Tranquilo, muy tranquilo. Muere tranquilo. Muere tranquilo. Muere tranquilo. Muere tranquilo. Tranquilo, muere. ¡Misterio! 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 Vamos, vamos, vamos. Tranquilo, papá. ¡Magnifico! ¡No estás cayendo! ¡Oh! 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 ¡Puedo volver! Ya, por todo. ¡Magnifico! ¡Se vuelve! ¡Se vuelve! ¡Muchas gracias, Antonio! ¡Ya, está! ¡Eso! ¡Misterio, bien! ¡Bien! 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 ¡Dale, dale! Poniendo huevo esto. ¡Vamos, Misterio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vuele, huele, hijo, huele! ¡Vuele, huele! ¡Vuele, huele! ¡Un momento! ¡Wooo! ¡Ah, después de ir Horace! No es para que nada. ¡Vamos, Misterio! ¡Que carajos! ¡Está nervioso! ¡Está nervioso! ¡Está nervioso! ¡Está nervioso! ¡Está nervioso! ¡Fuele! ¡Ya está! ¡Uooo! ¡Bien! ¡Vamos, chamo! ¡Fuele! 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 ¡Te escucho! ¡Vamos Misterio asegúrate, asegúrate! ¡Oye Homero! ¡Misterio vamos! ¡Yo creo de ti! ¡Chucha Leo! ¡Misterio! ¡Se juega con todo! ¡Misterio! ¡Misterio! ¡Papulliso! 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 ¡Adiós! ¡Papulliso! ¡Risa! ¡Papulliso! Cinco más, ¿cuánto pedimos nada más? Cinco más ¡Misterio! ¡Misterio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un tupazo! ¡Halo por todos los cabos! ¡Épale! ¡Ya! ¡Ya está cerrado! ¡Mucho! ¡Misterio! 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 Bien, bien. ¿Los tenemos el baño? ¡Misterio! ¡Misterio! ¿Eres el locro? Locro, pero... ¡Cecco! El origen del locro El origen del locro ¡Una locra! ¡No! No, pero... ¡Favor! ¡Cuidado! ¡Favor! 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 ¿Qué tal de eso? ¡Que mal le pedí! ¡Venga, venga! ¡Se está cachando! ¡Eh! ¡Misterio! Puedes escuchar ahí que dice Es la palabra Oh la chala La chala La chala Es Zara Es Zara Es Zara Oh Oh A la mierda No te confías No te confías Tranquilo Bien Vamos Pucco Vamos Pucco Si Pucco no está aquí Vamos Pucco Vamos Homero No 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 Número mira la manchete sugo ya misterio 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 lo que es ay que con ya eso vamos ahi pues ya llegaron ya bien misterio tranquilo bien 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 marido 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 bien 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 ¡Eso! 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 ¡Ya eso! ¡Ya eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Cuéntame! ¡Claro! ¡Vamos! ¿Cómo fue la palabra militar? ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Confía! ¡Chuch! ¡Vamos, al menos! ¡Con todo! ¡Vamos, misterio! ¡Oye! ¡Espale! ¡Espale! ¡Vamos, chamos! ¡Bien! ¡Vamos, bien! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oye! ¡No, por favor! ¡Vamos, bien! ¡Bien! ¡Sin miedo! ¡Cin miedo, y vamos! ¡Campromiso! ¡Va! ¡Gbah! ¡Bueno, huele! ¡Puele! ¡No huele! ¡No vuele! ¡No huele! ¡No huele! No hay más rezas. Bien, bien, bien. Todo, todo, todo. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿O Hugo? Bien, Papi. ¡Bien, Hugo! ¡Estás avanzando! ¡Bien, bien, bien! ¡Estás avanzando! El borracho comentado. ¡Bien! ¡No hacía mucha gente! ¡Una hora! ¡Esta huevazo! ¡Esta huevazo! ¡Este es el jardín, güey! ¡Vamos, perra! ¡El tomador! ¡El tomador! ¡El tomador! ¡Señor perra! ¡Con respeto, por favor! ¡Su perrísimo! ¡Esta huevazo! ¡Esta huevazo! ¡Esta huevazo! ¡Esta huevazo!